No logré tomar distancia crítica, me vuelvo a equivocar La historia típica en un irracional, impulso eléctrico Mi corazón corre en tu dirección, me hace tanto mal Tu humor errático, te sigo sin pensar, en automático Si doy un paso más, ya no lograré volver No sé cómo retroceder una y otra vez, tengo que luchar contigo Vivo en peligro y otra vez corro por la línea de fuego Me besas y caigo en tu juego, peligro de caer En tu voz estoy perdida, no escucho mi sexto sentido Usas contra mí, tu voz hipnótica, de nuevo voy a ti No tiene lógica, no sé cómo cruzar un laberinto que yo construí Quiero salir de aquí una y otra vez, vuelvo a tropezar contigo Vivo en peligro y otra vez corro por la línea de fuego Me besas y caigo en tu juego, peligro de caer En tu voz estoy perdida, no escucho mi sexto sentido Peligro y otra vez corro por la línea de fuego Me besas y caigo en tu juego, peligro de caer En tu voz estoy perdida, no escucho mi sexto sentido Oh 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 Ah, vivo en peligro y otra vez corro por la línea de fuego Me besas y caigo en tu juego, peligro de caer En tu voz estoy perdido, no escucho mi sexto sentido Peligro y otra vez corro por la línea de fuego Me besas y caigo en tu juego, peligro de caer En tu voz estoy perdido, no escucho mi sexto sentido